Queríamos invitarlo a todos, va a ser en Casa Terra Viva, ex Mandrake, y estaríamos presentando a los Caranes en el Infierno Feds, acompañado de los chicos de Premonición y Garganta. Y bien, queríamos invitarlo a todos los seguidores de Caranes, que puedan asistir ahí el sábado 29, y a colaborar con este evento, que siga creciendo también la productora, que nos ha invitado, agradecerle sobre todo a ellos, y ojalá que pueda, hay mucha gente, bastante gente, pasarle bien, los Caranes nos aseguramos de un buen show de ska, de reggae, de muy buena música, para todos ustedes, obviamente, música propia. El ambiente, digamos, dentro de lo que es el rock en Santiago, le falta eso, por ahí, más lugares, más difusión, esas cosas, pero dentro de lo que es la autogestión, como es el caso de la productora, el infierno de Dante, aquí con Juancho, estamos haciendo lo posible, digamos, para que crezca esto. Vamos a disfrutar de hacer buena música, un poco de ska, grunge, rock alternativo. Este, bueno, va a haber sorteos también, este se van a sortear las entradas, se nos puede adquirir, a cada uno de nosotros nos puede buscar, redes sociales, Facebook. Nosotros somos de Garganta Patibularia, que es una banda que en realidad no está activa hace 10 años, esto es un reencuentro que hacemos porque vuelve la bajista, que es Lina Elías, y bueno, con Armando, que es el baterista, Armando Cordero, y conmigo, José, que hago guitarra y voz, y que, bueno, con Armando tenemos otro proyecto, que es Pirámide de Paranoia, pero ahora vamos a retomar esas canciones por esta vez. Lina tiene un lindo proyecto, que es Las X, en Mendoza, que está muy buena, recomendamos esa banda, es realmente una de las mejores que hay ahora en el circuito alternativo. Es el 29 de julio, en donde era Mandrake, ahora es Casa Tellaviva, a las 23 horas.